Dependemos de la tierra y el agua siempre, toda comunidad depende de eso, ¿no? La tierra y el agua son fundamentales para cualquier producto. Aquí estamos ubicados en las golondrinas, este se llama el río Guayabamba, uno de los ríos más grandes que tiene la comunidad aquí, belleza natural que tenemos aquí en la comunidad. Para decirlo sincero, nunca hemos tenido una consulta de nadie que si es bueno explotar o no explotar las mineras en los cedros, nosotros nos enteramos por las noticias por medio de la protesta que hay en la comunidad de los cedros, ¿no? Entonces, consulta nunca hemos tenido. Nosotros como jóvenes pensamos que esto es una bomba de tiempo, ¿no? Poco a poco va afectando nuestra naturaleza, poco a poco va afectando a cada uno de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad. Estamos ubicados en una parte baja, los cedros están más arriba, a comenzar las lluvias va a comenzar a bajar el contaminante y nos va a afectar a todos, ¿no? Peces, seres humanos, árboles, etc. Primordialmente nosotros tenemos que resaltar que es importante prevalecer en la naturaleza, cuidar las especies. Bueno, yo decía a los jóvenes que nos unamos, esta es buena causa, ¿no? Protejamos nuestra naturaleza, pensemos en el futuro de nuestros hijos, pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelitos, etc. Sigamos adelante como jóvenes juntos, unidos, y que vos salgas adelante. Buenos días, mi nombre es Juan Gabilanes, represento el Grupo Junido y las Bolondrinas, en el canto de Cotacachi. Gracias.